Hola. En el día de hoy veremos cómo reiniciar el explorador de archivos para cuando se te bloquea por cualquier monito. Es algo muy fácil de hacer que te voy a enseñar en tan solo un minuto. Atento. Haga clic derecho sobre Inicio. Luego ya con el izquierdo, abra el administrador de tareas. Sitúese en Procesos. Ahora, busque Explore. Cuando encuentre explorador de archivos, márquelo y use la acción de Reiniciar tarea. Observará cómo su explorador de archivos se reiniciará completamente y volverá a funcionar correctamente. Comenten si les ha funcionado y apóyenme con un me gusta si son tan amables. Muchas gracias.